Soy David Samaniego, técnico de la Escuela de Fútbol de la Parroquia de San Isidro, perteneciente a la Alcaldía de Morona. Agradezco al alcalde Francisco Andramuño por el apoyo al deporte, también al presidente del CAC Parroquial de San Isidro por el apoyo que nos ha brindado. Agradecemos al alcalde y al presidente de nuestra parroquia por apoyarnos en el deporte y esperamos seguir contando con su ayuda. Agradezco al presidente de la parroquia por apoyarnos al deporte. Agradezco al alcalde por el apoyo al deporte. Hago una cordial invitación a niños y a niñas de la parroquia de San Isidro a formar parte de la Escuela de Fútbol. Los horarios son de 2 a 6 de la tarde con las categorías de 5 hasta los 15 años. Ven, te esperamos. El deporte es vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!